y saludos cordiales corillos banca por aquí en un nuevo vídeo de qué es lo que está opinión en el día de hoy como pueden ver vengo vestido de los washington wizard el jersey de brandy bill y vengo a hablar de brandy bill todos sabemos lo que está pasando con brandy bill todos sabemos que no es un secreto de que el hombre no está contento en washington pero no es para menos tenemos que empezar diciendo que en la noche de ayer señor brandy bill anota 47 puntos nuevamente sobrepasar los 40 puntos y tiene una derrota gente 47 puntos y perder eso debe ser frustrante para cualquiera el señor lleva 10 partidos anotando sobre 40 puntos y no obteniendo una victoria y yo no sé si ustedes pueden entender eso pero realmente es una total estupidez es absurdo tú anotar sobre 40 puntos en 10 partidos y no obtener la victoria o sea eso demuestra que el hombre ya es la gota que colmó la copa como decimos no para hablar un poquito de brandy bill pues brandy bill está bajo contrato todavía le quedan dos temporadas de contrato saber que la esta temporada la temporada próxima que sería 20 21 20 22 y para la temporada 22 23 es su último contrato pero esa es opción del jugador eso los jugadores lo hacen cuando siempre escogen su último año de contrato como opción del jugador para por si alguna razón u otra tuviera una lección y no pudiera jugar pues por lo menos tienen garantizado ese año de salario pero sabemos que si el brandy bill se quedase en 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 washington este año y el que viene ya ese próximo año de opción de jugadores no la va a tomar y va a salir el mercado de la gente libre y eso yo estoy seguro que la la gerencia de washington también deben saberlo y deben estar seguros de ellos o sea hay muchísimos rumores de que de que señor brandy bill pues está molesto y lo vimos anoche después de terminar el partido su cara de frustración increíble ahí podemos ver como él se ve totalmente agobiado totalmente desesperado como que pensando realmente que hay más que yo tengo que hacer que más yo tengo que hacer para seguir haciendo algo estoy haciendo mucho estoy promediando 35 puntos por partido de jugadores que más al momento de hoy que más promedio tiene o mejor promedio debo decir tiene en la nba todos sabemos que brandy bill si no lo traspasan antes de marzo cuando es deadline lo van a traspasar en verano cuando termine esta temporada yo espero que sea antes de marzo porque este jugador tiene 28 años de edad está en su pic está demostrando su mejor baloncete en este momento está luciendo increíble 35 puntos por partido echando echado a perder o sea no se transfieren en victoria y eso para cualquier atleta es totalmente frustrante tú sentir que tú das el máximo de ti y que eso no te lleva a ganar es como que perder el tiempo es lo mismo que cuando ustedes se levanten por la mañana y salgan a la calle a trabajar y todo lo que hiciste en el día al fin de cuentas lo borraron y no contó perdiste el tiempo cobraste tu dinero pero tu autosatisfacción personal se echa a perder porque perdiste el tiempo lo que hiciste no no costó nada o no valió la pena y yo sé que en este momento brandy bill está pasando por esos momentos que está en en auto evaluación y él estaba pensando que realmente no todo el dinero o sea hay veces donde el dinero no no sufraga la satisfacción personal y en ese momento vemos a brandy bill o sea que independientemente el contrato y el dinero que él esté ganando eso no le da la felicidad que él necesita porque se está esforzando al máximo para ganar y lo demuestra todas las noches sale a jugar y duro y lo estamos viendo pero eso no se está transformando en victoria lo que significa que el hombre está frustrado definitivamente gente los western tienen que hacer algo esta franquicia tiene que hacer algo para para cambiar esto o sea yo realmente creo que la franquicia ha llegado a su límite el señor scott brook es probablemente uno de los peores coches de la liga y lo vimos cuando estaba en ok si yo realmente creo que la llegada de westbrook a washington en el traspaso de john wall es lo más tonto que hemos visto en mucho tiempo yo no estoy menospreciando el trabajo de westbrook independientemente mucha gente puede ir lo menosprecia yo sé que mucha gente lo llaman el carrito loco whatever pero un hombre que sabe jugar también todos los días no tiene el mejor talento del mundo en una faceta del partido pero si hace mucho mucho trabajo y él trata también y pelea pelea por esas victorias pero ese no es el caso o sea el caso es que el tipo de juego de brandy bill no va de la mano del tipo de juego de westbrook son jugadores totalmente distintos por más que tú pienses que ambos ponen la bola en el piso que ambos penetran o que brandy bill es mejor tirador de afuera westbro es más explosivo pero son totalmente diferentes a la mentalidad de ellos o el aikyo baloncelístico de cada cual es distinto tienen una visión diferente del juego entonces eso lo que se deja ver en estos partidos brandy bill metiendo 35 puntos por juego y no y no ganando y estamos viendo un westbrook está haciendo un poco forzando muchas jugadas en los momentos culminantes de los partidos cuando cuando el partido está abajo pues westbrook trata de forzar mucho esa jugada entonces ahí donde vuelvo y resalto el trabajo de scott brook realmente qué rayo hace scott brook como coach en la nba alguien que me lo diga o sea déjamelo en comentarios si tú piensas que scott brook es un tipo que debería seguir coachando en la nba dímelo porque a mi entender yo no lo veo o sea para mí ese tipo no debería estar en la nba o sea él no tiene nada que ofrecer a la liga a todo lo contrario lo vimos cuando estábamos que sí lo volvimos a ver ahora no hay nada que él pueda ofrecer a esa liga o sea scott brook es para debería estar coachando high school para mí chamaquitos de high school que necesitan este crecer que necesitan van todos los días a jugar a lo loco y él trata de hacer una estructura con esos chamaquitos pero en la nba en un sistema profesional donde la planificación es de antemano donde hay que ajustar todas las noches independientemente con quien tú estés jugando o con quien estés compitiendo él no lo hace él no tiene un plan de trabajo no tiene un plan de trabajo lo vemos todas las noches el plan de trabajo es vamos a empezar y vamos a terminar el partido y todo el mundo haga lo que le haga la gana para mí no debería estar en la nba no sé ustedes déjenme en su opinión definitivamente no 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 creo que brandy bill permanezca o mejor dicho no espero que brandy bill permanezca en los washington wizard después de marzo o sea antes de marzo tienen que cambiarlo o sea el equipo tiene que hacer algo porque saben que el hombre no está contento que es su mejor jugador que ha sido leal a la franquicia que ha dado el máximo por ellos pero no está funcionando entonces ya es hora de que también le cedan a él el beneficio de que de que el hombre sobresalga o sea de que demuestre lo que puede hacer en otro lugar y los pretendientes no van a no van a faltar créanme que cuando cuando lo pongan en el mercado de cambio las novias para brandy bill van a sobrar o sea yo creo que aquí los otros 29 equipos de la liga van a buscar la manera o ya lo están haciendo o sea yo yo pienso que ya hoy después del partido de la noche lo que vimos de brandy bill la frustración y lo que dijo después del partido en la entrevista que le preguntaron si estaba frustrado y la contestación de él es el cielo azul o sea que que tú quieres decir obviamente el cielo es azul obviamente estoy frustrado mano o sea que pregunta más pendeja esa es ilógico pero pues desde ese momento para acá yo les garante a ustedes que los otros 29 dueños de equipo coaches entrenadores whatever están buscando haciendo las notas matemáticas a quién puedo mover qué puedo ofrecer para tratar de traer brandy bill en el equipo que sea que brandy bill llegue va a promediar 30 puntos por partido y eso cualquier noche es buenísimo para el que sea los pretendientes no van a faltar como les dije van a ser muchos están sonando los miami hit están sonando los lakers que quieren a todo el mundo bruclin quiere a todo el mundo los warios quieren a todo el mundo en cualquiera de estos equipos que caiga sería un paro imagina eso en milwaukee lado de janis durísimo imagina eso era en poland nadie menciona poland pero si poland llega a meterse en esa pared llega a coger a brandy bill y poland tiene bastante gente que cambia sería otro nivel también muchas cosas van a pasar antes de despedirnos gorillo quiero pedirles como siempre es el like la suscripción activar la campanita y todas esas cosas que ustedes saben que crean mucha ilusión y que hacen que a nosotros nos dé la motivación de continuar creando contenido suscríbase en el canal como siempre les digo déjenme en su comentario si les gustó el vídeo díganme que les gustó si no les gustó darle un like y dime por qué no te gustó no importa y como les digo les dije en el vídeo anterior y se los digo nuevamente en este si alguno de ustedes quiere participar en qué es lo que está para el podcast conversar conmigo tener una buena charla de deporte déjenmelo en los comentarios entran mis redes sociales juan kadesit instagram juan kadesit facebook juan kadesit twitter en cualquiera de ellas déjame un comentario o aquí en el en la parte de abajo de comentarios en el canal en el vídeo conéctate conmigo te voy a traerle invitado vamos a tener una conversación vamos a discutir el deporte vamos a depurar de algún tema en particular que tú quieras que tú quieras tratar como siempre les digo nadie nace sabido papi a mí me gusta aprender nos vemos el próximo vídeo